¿Qué pasa chavales? Vídeo súper rapidito para todos aquellos que tienen una Play 4 piratilla porque han preguntado mucho por el tema que yo todos los años de Navidad pongo que es un tema donde sale un árbol de Navidad de Sony Playstation con regalitos y cosas además que lo pongo todos los años y yo sé que os gusta un montón y llevan ya unos días preguntando y además le vamos a sumar también que tenemos el Icon Max, la última versión la cual pues fijaros, adorna un poquito nuestra Play mucho más así que nada, esto es súper rapidito lo único que tienen que hacer es descargar el primer paquetito que en el comentario fijado que gracias a nuestro amigo Smith nos ha separado este tema junto a la aplicación Icon Max que es la última versión que tiene todas estas máscaras y es muy sencillo además fijaros que guapo queda que todas las Navidades lo pongo y todas las Navidades me preguntan así que venga, no vamos a perder mucho el tiempo lo único que tienen que hacer es después de habilitar el exploit ponen los dos PKG del tema porque son dos más la aplicación Icon Max si quieren, que no es obligatorio ponerla pero bueno, si quieren ponerlo pues nada, lo ponemos aquí en un USB debut setting, juego, instalador de paquete y vemos aquí, vale, árbol, el 1 y el 2 yo le voy a darle a instalar todo, a mí lógicamente me va a decir me debería decir que ya lo tengo instalado, que si quiero saber escribir le decimos que sí a todo, en mi caso le digo que sí, lógicamente y en tu caso también, vale, y la aplicación Icon Max que está actualizada con todo esto y con los nuevos de Navidad, vale entonces nada, una vez que lo tienen instalado pues todo el mundo tiene que venirse aquí ajuste, ajuste de tema, es un tema permanente, no lo van a perder y le van a dar a seleccionar tema y como lo acaban de instalar pues va a estar por aquí arribita, vale, debe de estar el primero da igual que tenga el candado, va a funcionar exactamente igual, vale simplemente le dan a la X, que es el tema exclusivo festivo de Navidad vale, una vez que lo aplican, pues ya lo van a tener aquí y daros cuenta, el tema tiene más años que mi culo fijaros, fijaros en el juego que sale como novedad Limbo, el guacamel, o sea, daros cuenta que ya tiene un tiempecito es Rocket League, que es Rocket League, de hace ya 20 años también, eso no se actualiza, el tema es el mismo, eh, chavales fijaros, aquí sale un pequeño juego, Saw fijaros en el juego, Saw incluso creo que se diferencia por ahí el cual era, uno de Play 1, chavales que tenemos por ahí también, God of War el Ether, o sea, los juegos tienen más años que yo este, el Mechanical, chavales el Mechanical, es un pedazo de juego, eh fijaros los juegos que salen, eso lo pueden actualizar, chavales pues bueno, una vez que tenemos el tema y hemos instalado la aplicación de Icon Mask, pues nada yo la tengo por aquí, vamos a buscarla aquí, vale, esta serie Icon Mask, ustedes la abren edición UZ, gracias a nuestro amigo LAPI a Nubi, a todo lo que hace en esto posible y ustedes entran aquí y van a ver que tenemos máscara, vale, que la vamos a cambiar con L1 y R1 tenemos esta máscara que yo creo que es la que yo tengo puesta esta, vale, esta misma, que ustedes pueden usar de Navidad, pues esta de aquí con el palito de caramelo, esta con un círculo a mí no me gusta tanto, a mí me gusta más esta, vale y esta como con un triangulito, vale y esta de aquí también está bastante chula pero lo veo muy cargado una bola de nieve y ya volvemos a los temas a las máscaras originales, vale o sea, las cuadradas, círculos con discos, etcétera pues nada, tú eliges la que tú quieras le das a aplicar que ya por defecto viene aplicado, vale le das a aplicar ves que está puesto y reiniciar la consola y una vez que reinicie ya tienen por ahí ese pedazo de tema navideño así que quiero ver la foto de todo aquel que lo ponga en Twitter, en el grupo de Facebook donde sea, vale me la comparten y mucha gracia de verdad nuestro amigo Schmitt porque ha separado el tema yo tengo un pack por ahí pero son 6 gigas de tema y habría que descargarlo completo descomprimirlo y la verdad de este modo pues está todo en uno son 3 pk que los instala y punto, vale así que nada chavales si les gustó un like suscribirse campanita no vemos el siguiente vídeo adiós